Sí, está claro que es difícil para todos al final, porque la competición se ha montado de tal que hay muchos partidos seguidos. Prácticamente no tuvimos descanso después del final de la temporada pasada, y ya no solo a nivel físico, sino principalmente a nivel mental, todo se acumula. La verdad que no es sencillo, es contraproducente para todos, tanto para la salud como para espectáculo, pero es lo que hay y como tú bien has dicho no hay excusas, es como está montado. Tenemos que adaptarnos y tenemos que pelear y trabajar para conseguir los objetivos, que es lo importante. Sí, siempre es muy importante el estado mental del equipo, el estado mental de uno propio, tratar de ir siempre en la misma línea, a pesar de que se gane, se pierda, hacer un trabajo constante. Creo que es algo muy importante, va a ser más difícil que en otras temporadas, como ya te digo, porque al final no hemos tenido ese tiempo necesario para despejar sobre todo la mente, más que el cuerpo, porque al final somos jóvenes y prácticamente aguantamos todo lo que nos echen, pero sí que es verdad que es importante limpiar un poco la cabeza. Y bueno, este año va a ser difícil respecto a eso, porque hay muchos partidos seguidos, la competición es muy continua y bueno, es algo que es lo que vamos a tener que trabajar y incidir también. El equipo está bien, el equipo está con ganas, con ganas de afrontar el siguiente reto, el siguiente partido. Tenemos que centrarnos desde mi punto de vista en trabajar en el día a día, hacer un buen trabajo y de una manera continuada para que se vea plasmado en la competición y ya te digo que no tenemos que marcarnos objetivos muy a largo plazo, sino más bien a corto plazo, focalizarnos en lo que podemos hacer cada día para estar lo más preparados posible para cuando nos toque competir. Bueno, creo que va a ser un partido bonito, en el que principalmente va a ser una pena que no pueda haber público, porque creo que sería un partido muy bonito para los espectadores, por la rivalidad que hay entre dos equipos catalanes y creo que sería un partido muy bonito en el que nosotros no vamos a renunciar a nada desde el primer momento, queremos ganar, como todos los partidos. El fútbol constantemente te demuestra que hay que ser humildes, que no hay rival pequeño, que cualquiera puede ganar a cualquiera y más en esta categoría. Y nosotros con toda la humildad del mundo, pero con todo el trabajo y toda la fe y la esperanza, vamos a tratar de batir un equipo muy complicado como es el español, que obviamente este año cuenta con una ligera ventaja a nivel presupuestario, pero que al final en el campo somos 11 contra 11, esperemos que así sea y bueno, habrá que pelear y trabajar el partido para tratar de ganarlo. ¡Gracias!